Guami Pueblito de Pellegrini Azul el viento de tu laguna y azul tu cielo lleno de sol Azul el rumbo de tus picadas y azul mi sueño mariscador Azul terminan todas tus calles igual que el manto de la Itatí Azul el alma de tus esteros que va en las alas del suirirí Ney queña Eusebia Falcón poneme sobre la frente la bendición Que me estoy yendo de mi pueblito y siento adentro una obligación Ney queche ama de Dios mírame no quiero irme pero me voy Busco trabajo, mejor salario, mal necesario, mante me voy Que azul hechizo, que azul abrazo te cuida el paso picado al sur Que ni la ruta ni los tractores supieron darte tiempos mejores Y desatarte de tus amores mariscadores mi pueblo azul Azul el humo de tu pobreza sobre el fogón del atardecer Y azul la noche de la injusticia que no respeta ni al yacaré Azul la tumba del angelito rojo el pañuelo de su taita Y azul el barro de la rosera que chupa caña hasta el sapucay Ney queña Eusebia Falcón poneme sobre la frente la bendición Que me estoy yendo de mi pueblito y siento adentro una obligación Ney queche ama de Dios mírame no quiero irme pero me voy Busco trabajo, mejor salario, mal necesario, mante me voy Ney queña Eusebia Falcón poneme sobre la frente la bendición Gracias por ver el video